Muchas gracias por esta segunda oportunidad que nos diste de estar aquí. Sabemos que tu video, subido hace unos días, hace semana y cachito, causó mucho revuelo. Para empezar por el título que nos cuentas tú, que gracias a ese contacto extraterrestre, toda esa ayuda de los hermanos mayores de estos Big Brothers, tú tienes cuantificado vivir aproximadamente 500, 600 años. O más. O más, exactamente. Mucha gente lo entendió de la manera en que tu cuerpo iba a seguir viviendo tanto tiempo, pero tú te referías más a una vida espiritual. No. Energética. La conjunción o la fusión que se está haciendo de tercera a quinta dimensión es esa. Somos, como comentamos en esta ocasión, éramos cuerpos densos de carbono y estamos pasando a silicio. Si tú te fijas, soy extremadamente delgada. Soy súper delgada. Y no estoy a dieta, como como dinosaurio. Pero la energía misma hace que tu cuerpo se vaya, como dije, regenerando, se van las células expandiendo, multiplicando. Están viviendo tus células, moléculas, neuronas, átomos, partículas, quarks. Las personas que ya me conocen en vivo, porque ya empezamos a trabajar y están dando testimonio también de eso. Sí, ya tenemos ahí unos mensajes de agradecimiento. Se dan cuenta que es verdad. O sea, yo no estoy hablando porque Dios me dio boca. Estoy hablando con hechos fehacientes. Nuestro cuerpo, el cuerpo, el ser humano, quien trabaje con estos hermanos mayores, tendrá una evolución, un rejuvenecer, una, este, no, no llamemos rejuvenecer, porque no te vas a hacer como Benjamin Bodden, chico. Vamos a hacer cuerpos de luz. Ok, exactamente. Menos densos, más ligeros, sí. Y vamos a seguir haciendo esa ascensión a luz. Nuestra genética va a cambiar a silicio y vamos a tener unos cuerpos más resistentes. Muy sanos. Muy sanos. Muy sanos. Ok. Enfermedades se erradicarán como en arturianos, como en sirios. Sí, solamente después de 500 mil años donde tengas alguna falla en alguno de tus órganos, sistemas, es ahí cuando clonan de tu mismo ADN, ahí es donde hacen el órgano que pudieras necesitar para ti. No hay necesidad de hacer otras cosas como las que hacen acá en la tercera dimensión. Se van a crear órganos de ti, como un ejemplo, la oreja que se creó en la espalda de una mujer, en una película, que dicen que está basada también en... Hígado, riñón, páncreas, lo que necesites. Ok. Intestino, riñones, sí. Hay mucha gente que no está preparada para esta plática, para este tema. Gracias a Dios y a ti. Bendito seas mi amor y a Mauri, tu hermosa esposa. Esta información está saliendo a la luz. Insisto, hay personas, ojalá, por favor, bellas almas que ya están trabajando con los emisarios pleyadianos de los Maestros Jesús y la Fuente Creadora, den su testimonio aquí, lo están dando en mi grupo. Pero es importante que digan, si es verdad lo que estamos hablando, están entrando en paz, en armonía, y dulce y gradualmente empiezan a sanar cuerpo, mente, alma y emociones. Yo no sabía la cantidad tan impresionante que hay en este momento en la Tierra de carencia de salud, de paz, de amor. Me llega mucha gente deprimida, mucha gente sola, mucha gente totalmente enferma. No tienes idea de los bloqueos tan importantes que tienen. Tienen diagnosticados de la A a la Z. Es impresionante. Y entonces, siempre se les explica. Hice un video donde digo, tú vas a hacer tu 10%, que es las meditaciones que te damos, que no son tampoco mías, son de los Maestros del Planeta Orión. Son energéticos, son energía pura, bajan y están contigo, trabajando contigo en todo momento. Te suben a un estado frecuencial alfa, donde estás tú con Dios. Y desde ahí empiezas a crear lo que necesitas. Dejas de ser codependiente de un sistema que ya es obsoleto, por no meternos en nada. Me pidieron que te hiciera tres preguntas. Venga. La primera. Estas entidades, estos grandes maestros, ¿viajan en naves o astralmente? Los que nosotros llamamos, bajan a la velocidad del pensamiento de la luz. No necesitan nave. Se coloca una nave arriba de donde estamos trabajando, con cada uno de ellos, pero las naves son de luz. No se necesita una nave con estructura metálica, ni mucho menos los que usa el comandante Ashtar y todos ellos. Eso sí, transportan naves nodrizas y demás. Ya son naves espectacularmente enormes y tienen ese camuflash. Por eso es que se meten en las nubes, se meten al agua, tienen esa capacidad. Con los que nosotros trabajamos, son familia de luz. ¿Has viajado en una nave alguna vez? Sí. Cuando me comentaste que te mostraron muchas cosas. Cuando me llevaban, siempre viajamos a la velocidad del pensamiento, a otros niveles, a otras dimensiones. Somos seres multidimensionales. Es decir, tenemos otros cuerpos, otros niveles de conciencia que están impactando en otros niveles y en otras dimensiones. Hay otras, Anamar de la C, en muchos niveles, conciencias y dimensiones. Pero alguien tiene que tomar el mando. Y en este caso, los que empiezan a trabajar con nosotros, se empiezan a limpiar desde ahí, desde esos niveles de conciencia y dimensiones. Por eso es que impacta hasta acá. Llegan tres hermanos mayores de la luz. Cada uno de ellos tiene el tamaño frecuencial del tamaño de una casa de tres pisos. Imagínate la energía tan poderosa que viene a nosotros. En este momento de la Tierra, tú platicas con cualquier persona y tienen escasez de energía. No es como antes. Las mamás podían tener, no sé, tres hijos y andaban activas todo el día y además trabajaban, iban al gym y todo. Hoy no, es la locura. No te da el tiempo. Aparte de que estamos en el tiempo del no tiempo, pero energéticamente hablando, anímicamente, toman vitaminas y cuantas cosas se puedan tomar en cuanto a vitaminas, comida más sana. Y aún así, no tienen esa capacidad porque estamos siendo vampireados. Dices algo que cuadra mucho. Acabo de tener yo una reunión con unos brujos que también trabajan energía. Todos trabajamos energía. Todo es energía. Y yo le pregunté a este brujo por qué me dijo que el anticristo ya está en la Tierra. El 26 de junio de hace aproximadamente dos, tres años. No recuerdo si dos o tres años. Desde el 2020, 26 de junio del 2020, se supone que él baja ya a la Tierra. Él ahorita tiene 26 años. Y yo le pregunté a este brujo, y ahorita cuadra con lo tuyo, a eso voy. Le pregunté a este brujo, un amigo mío, un buen amigo, persona que se llama Unicornio Negro. ¿Cómo le vamos a creer a alguien que llegue un muchachito de 26 años y me diga, yo soy el líder que va a regir muchísimos mundos? Y me dijo, es que no va a hacer falta que te muestre pruebas con la sola frecuencia que tenga y con las palabras que te va a decir, tú vas a caer, tú vas a comenzar a seguirlo. Ahorita que tú estás hablando de que la frecuencia es lo primordial en este tipo de contactos, me cuadra, me va cuadrando. Y hay mucha gente que escribió, te diste cuenta, viste algunos mensajes ofendiendo, algunos otros reafirmando lo que tú estás diciendo. Pero siempre al final de todo esto, cada quien va a dar su opinión. Y fueron muchos más los que están de acuerdo y los que muchos, no sé si viste, que dejaron sus experiencias. Esa parte sí la he visto, pero la he visto más en mi grupo, porque esto es verdad, no hay manera de mentir. De verdad, yo quisiera que dimensionaran que estamos tratando de ayudarlos. Claro. Si hay un costo, sí hay un costo. Yo te mentiría si dijera, no, no, cobro. Sí cobro, porque llevo dos secuestros por hacer lo que hago, porque tuve que dejar mi casa por estos secuestros. Por eso es que ahora ya no es presencial. Mucha gente insiste, yo voy, yo quiero, no mi amor, por teléfono. Yo cierro los ojos y trabajo por teléfono con los ojitos cerrados y lo que me dejen ver. De verdad, bellas almas, las que ya están trabajando con los hermanos mayores de la luz, los exhorto a que pongan sus experiencias con, aquí en los comentarios de Omar, por favor, por favor, déjenle saber al mundo nuestra verdad. Los hermanos mayores de la luz existen y siempre nos están ayudando. Que estés en otro nivel de conciencia donde tú no quieres aperturar tu mente y no quieres recibir la ayuda, te bendigo y te honro igual. Y ya es de cada quien, claro. Cada quien. Son igualmente amados y respetados. Pero los que están haciendo la ascensión, lo primero que me dicen es, oye, algunos si vieron, si sintieron energía, mucho calor, como hormiguitas, como piquetitos de acupuntura, otros ven ya más energía, colores, yo empecé a sentir mucha energía dorada, me cuentan así. Otros de plano me dicen, mira, yo me quedé dormida, pero cuando yo me he despertado, es que parece que me atropelló el metro o un tren, me duele todo. Y sobre todo en lugares específicos donde yo tuve cirugías o tenía alguna enfermedad, una preexistencia también, y es ahí donde te están marcando los maestros. Sí, ahí estuvieron trabajando, porque ellos escanean y ven por adentro. Así como yo te veo los órganos por adentro y te digo, oye, aquí veo algo o así, ellos también, ellos ven por adentro. A nivel tridimensional van a impactar desde una vida pasada. Me han llegado bellas almas que tienen un padecimiento que ni siquiera los doctores, ni esta tecnología que tenemos hoy, ha podido encontrar qué le pasa, qué tiene. Y a nosotros sí nos dejan ver qué hay ahí. Ana Mar, me acabas de responder la segunda pregunta. Que mucha gente quería ir contigo en vivo, no se puede. No se puede, por seguridad para mí, para mi familia. Ya no se puede, es imposible. Y la tercera pregunta, ¿puedes tratar a gente que esté desahuciada? Si su nivel de conciencia da el permiso a su alma y esa persona hace su 10% como se los exijo, sí. Ok. Esas eran tres preguntas de las que me llegaron, no te imaginas la cantidad de preguntas, pero importantes me aparecieron esas para disipar esas dudas. No podemos leer todas las preguntas, obviamente, nos aventaríamos todo el programa, pero estás específicamente esta segunda vez, después de casi semana y media de haber estado aquí con nosotros, ¿por qué vas a ser grabado? Bueno, grabado, pero cuando lo vean este video, les va a servir. Sí. Porque la energía no conoce ni tiempo ni espacio, entonces va a llegar a ustedes a la velocidad del pensamiento. Entonces, vamos, ¿qué necesitas que yo haga? Que me quede callado. Bueno, tú vas a ser ya a partir de ahorita la host, tú, esto es tu podcast. Me pidieron esto cuando vieron el video en donde te invitaba en una segunda emisión a hacer esta cirugía. Me dijeron, por favor, que regrese ya, que la haga. He recibido muchos mensajes. Como hemos visto malos en el video, como los malos no se atreven ya en nuestras cuentas privadas, ya en mensajes privados a ofender, ahí nos llegaron puros buenos. Y te hablo de que no son de a 10, de a 20, son cientos. Entonces, muchos de estos mensajes me han pedido que estuvieras aquí realizando esta cirugía. Solo te voy a pedir algo, que nos expliques qué es la cirugía y comiences. Tú eres ya la host. Venga. Lo primero que vamos a hacer es hablar desde tu alma, desde tu corazón. Perdón que me volteé un poquito. No, no, no. Ya, esta es tu cámara. Ok, gracias. Lo primero que vamos a hacer, bellas almas, es sentarse y cuando yo indique, se van a acostar. Puede ser un sillón, el piso, tu cama, un sofá, lo que encuentres. Las personas que no se puedan acostar porque tienen algún problema de pulmones o oxígeno, busquen un sillón muy cómodo, reposé o lo que tengan ahí donde puedan estar sentaditos, muy derechitos y muy cómodos. Lo segundo que necesitas es un vasito de agua y que esta cirugía, por favor, la realices en la noche. Cuando ya no tengas nada que hacer, ningún pendiente, ningún mit, ningún dar de cenar, ningún voy al baño. Te metes a tu recámara o a tu estudio, a tu camioneta, a tu coche, al pasto, al jardín, donde tú quieras. Pones tu botella de agua o tu vasito de agua y me vas a ir siguiendo. Yo voy a ir lento y voy a tratar de subir un poco mi tono de voz. Yo trabajo con los ojos cerrados porque me conecto a la fuente y voy siguiendo instrucciones. Y de repente te digo que me voy. Si yo empiezo a auxiliar o a pendular, yo de verdad trato de no hacerlo porque sé que hay gente que no está recibiendo la energía, pero yo sí. Y es fuerte la energía, entonces lo que hace es que te endereza y me avienta la cabeza para atrás y luego ya me estoy yendo. Entonces voy a tratar de no. Pero bueno, ustedes voy a ir lento para que me capten. Van a repetir conmigo dos o tres veces lo que yo diga, por favor. Quiero que trabajen desde su alma, desde su corazón. Te recuerdo que tu alma, que tu corazón es la computadora más grande que tenemos. Es la que nos conecta con la fuente, con la creación, con la divinidad que habita en todos y cada uno de nosotros, incluyendo los perritos, gatitos, pericos, todo el reino. Toda vida es sagrada, ¿verdad? Si tienen perritos y gatitos, alguna mascotita puede entrar con ustedes. La ponen ahí a un ladito, que tenga agüita, que ya haya hecho pipí, comidita y ahí que esté. Aunque estén dando latita o de repente ladren, se van a estabilizar cuando bajen los maestros. Ellos los ven y se van a quedar dormiditos, ¿ok? Bien. ¿Qué más tienen que saber? Hay que poner dos almohadas, peluches, cobijas, lo que tengan. O una si es muy alta, debajo de tus rodillas. Habemos personas que no podemos estar mucho tiempo dormidas boca arriba. Molesta. Entonces, para eso ponemos dos almohaditas debajo de tus rodillas. Me vas a soltar la cadera. Sueltas los talones de los pies. No estés rígida o rígido sosteniendo. Suelta, suelta. Si tus piecitos se vayan a los lados, es lo idóneo. Manitas pueden ir a los lados, a los costados. Abdomen, pecho. Una mano encima de la otra. No me cruces dedos, no me cruces pies, ¿vale? Si hace frío, te tapas. Avisas en tu casa que, por favor, no te despierten hasta que tú te despiertes. Si durante la cirugía, perdón, tú quieres ir al baño, está bien. Te levantas despacio porque recuerda que tienes una almohada debajo y quitas la almohada de tu cabeza. Hay personas que tienen problemas de lordosis, escoliosis, lumbalgia, cervicales y dorsales y no pueden estar sin almohada. Ahí te pido que agarres la almohada más pequeñita, la más blandita que tengas o enrollas una toallita chiquita de manos, dos, y la pones en esta parte del cuellito para estar lo más derechito que puedas, pero no te pongas almohada alta, por favor. Les recuerdo que son cirugías como las que conocen en la tierra. Nada más que aquí no llevan bisturí ni sangre, ni te quedan puntadas ni piel queloide, ¿ok? Vamos a hablar con la fuente creadora, porque para hablar con Dios, cualquiera puede hacerlo. No necesitamos ir a la sinagoga, pararnos de cabeza, vestirnos de tal color. Eso no importa, lo que importa es tu alma, que seas puro de corazón. No importa lo que hayas vivido en el pasado o lo que no recuerdes que hicimos. Si estás careciendo hoy de salud, de paz, de amor, de abundancia, y te sientes sola y solo, porque traemos ese bagaje emocional de esas vidas de las que hablamos, de esa familia que sí tenemos, que esa es otra historia. A ver si Omar nos invita otra vez, ya lo contamos. Aquí lo que importa es que desde tu corazón, yo voy a decir cosas muy importantes que tienes que saber. Yo no estoy mintiendo, pero tú tienes que saber cómo hemos degenerado nuestros cuerpos. Llegamos con cuerpos de bebés sanos, hermosos. Un bebé huele delicioso. Es hermoso. Y aquí en la densidad de la 3D, en la ego-mente-matrix, empezamos a condicionar y etiquetar a esos bebés. ¡Ay, qué feo huele tu popó! ¡Ay, cochino, ya te eructaste! ¡Ay, ya me embarraste! ¡Ay, cállate! Desde ahí condicionamos. Y luego, si vas al colegio y sacas bien la nota, te compro los patines. Si no, no. Si hiciste alguna travesura, rompiste algo, ¡ay, eres malo! Ya te están etiquetando. Tú eres divina, eres divino, eres hijo de la fuente creadora. Y te quitaron tu diosidad, con todo lo que hemos dicho acá. Se trata de recobrar nuestra divinidad, nuestra diosidad. Tenemos poderes, señores. Señoras, somos divinas. Tenemos dones. Y con esas cirugías, vamos recuperándolos. ¿Por qué? Porque vienen cambios, ya están los cambios. Desde el 2012 lo he dicho. Muchos cambios. Ahorita hay una depuración muy grande. Bellas almas se están retirando ya del planeta porque no soportan la densidad. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar. Muy bien. Van a cerrar sus ojitos. Nada más no cruzamos piecitos, no cruzamos manitas, una encima de la otra, si son tan amables. Nos quitamos relojes. No pongas computadoras o estos teléfonos digitales. Los que te despiertan, ¿cómo se llaman? Relojes digitales. No computadores. Bájale a tu aire acondicionado. Si tienes ventilador, no te lo pongas enfrente. Voltea el ventilador para que rebote en la pared y esa radiestesia no te caiga. Si tienes ventilador arriba, también hazme el favor de apagarlo. No puedes tener un ventilador arriba, es energía contraria. Pon uno abajo pero que rebote en la pared. ¿Qué más tienes que saber? No dispositivos, no nada. Obvio tienes que tener ahí tu celular o tu computador si nos estás viendo por ahí. Y síguenos. Cierra tus ojitos. Si hay alguien ahí, a un lado que no cree, todavía no es su momento de despertar, ponte audífonos y acuéstate. Quítate la almohada de la cabecita, vasito de agua, muy importante, o botellita. Y sígueme. Cierra tus ojitos. En teoría tendríamos que trabajar sentaditos, pero veo que muchos están ya bien acostaditos. Me encantan. Vamos a trabajar así, como estén sentados o acostados. Yo de todas maneras les indico cuando se acuesten. Venga, vamos a cerrar los ojitos. Vamos a poner manita izquierda en el corazón. Manita derecha, si puedes, arriba de esta. Vas a empezar a inhalar por tu naricita luz. Paz. Y como sea que lo conozcas. Amor. Llevando luz directamente a tu cerebro. Sin percibir el cerebro como un órgano. Solamente como luz, como energía. Enfócate ahí. Y permítete ver, sentir. Escuchar. Saborear. Lo primero que venga a ti. Si ves algún color denso, rojo, café, negro. O viene a ti un pensamiento de la infancia. Algún pensamiento de preocupación, de carencia, de lo que sea. Vas a exhalar muy fuerte por tu boquita. Entregando toda esta preocupación, tensión, dolor, miedo a la amorosa Madre Gaia. Para que yo lo transforme y lo transmute en amor. Esta energía que está entrando se llama prana. Limpiamos lo que esté ahí. Y sacamos, exhalamos. Muy bien. Esa misma energía de luz. Llévala directamente a tu corazón. Inhala, lo sostengo. Observo que hay ahí en mi corazón. No lo veas como un órgano. Velo como energía pura. ¿Qué hay ahí? Tanto dolor, desamor, carencia, enojo, rabia. Exhala, exhala, entrega todo a la Madre Tierra. Inhala a tu ritmo y a tu tiempo. Limpia, observa y exhala. Una última vez. Exhala. Muy bien. Perdón, alguno de los que están aquí tiene algún problema en el estomaguito, gastritis, colitis. ¿Colonio irritable? ¿Sí? Ah, entonces me voy a voltear un poquito para no estar enfrente de ti. Te estoy viendo a ti. Perdóname. Bien, entonces. Vas a repetir conmigo en voz alta. Decimos, desde el Señor, Dios, diosa, de mi ser, que yo soy. Me das tu nombre completo, en voz alta. Voy a ir lento. Tú habla en voz alta. Si hay alguien ahí, bajito y en tu mente, da tu nombre. Le pido a la Fuente Creadora, que me conceda, que lleguen aquí y ahora, mis nuevos hermanos mayores de la luz. Solicito, amado Padre, Madre, Dios, que me envíes a mis nuevos hermanos mayores de la luz, para que con toda sabiduría y poder me guíen, me cuiden, me ayuden a hacer los cambios necesarios para mi ascensión. Te pido, humildemente, que me traigas un implante neutral, que neutralice todos esos implantes que me fueron impuestos, por estos seres de bajo astral, que han dominado al planeta, que han vivido de mi energía, que me han estado observando, y a otros los han abducido, que han vivido de nuestra energía, y han implantado esos chips, para que no puedan avanzar. Te pido, amado Padre, Madre, Dios, tú que eres mi Padre, es el momento de despertar. Coloca el implante neutral en mí. Reclamo, mi implante neutral, deseo ser liberado, liberada de todo contrato de aprendizaje o karma que traje con, por favor, dan nombres completos, papá, mamá, estén o no en esta materia. Ellos están vivos, que están contigo, en otro nivel, en otra dimensión, pero están bien, están sanos y te aman. Da sus nombres completos. Los nombres de hermanos y hermanas. Da el nombre de tu pareja, de tus hijos. E incluye a personas con las que hayas tenido un aprendizaje fuerte o problemas. Si no recuerdas sus nombres, solo visualiza a la persona. Muy bien. Ahora sí, decimos. Te pido, fuente creadora. Ante el Maestro Sananda, el consejo de los 33 ancianos y mi yo superior, la divinidad que habite en mí, que sean cancelados, liberados, todos los votos, promesas, juramentos y contratos que traje con todos y cada uno de los que he mencionado. Pido ser liberado de todo karma, con trato de aprendizaje. Para que todo aquello que hemos hecho, en tantas y tantas y tantas vidas, tantos cuerpos, tantos planetas, llegue a término. Aquí se rompe, ante ti, Padre, Madre, todos los votos, promesas y juramentos que hice en la inconsciencia, en el dolor, en el desamor, o por defenderme a mí o a mi familia. Y la ignorancia. El mismo Maestro Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a eso se refería. Hemos estado envueltos en la mente Ego Matrix, en este sistema. Donde es una falacia, donde es mentira. Aquí nada es bueno, nada es malo. Todo es un aprendizaje para saber realmente quiénes somos. El despertar divino es ese, recuperar nuestra diosidad. Por eso humildemente, yo pido perdón a todas estas bellas almas que he mencionado. A todo ser humano, animal o elemental, si yo hice daño en otras vidas o en otros cuerpos. Ahora yo los perdono por todo lo que he vivido con ustedes, que me ha dejado saber el aprendizaje que hoy traje. Porque aquí se equilibra esa deuda que trajimos. Ahora no les debo nada, ni ustedes a mí. Por lo tanto, yo me perdono con conciencia. Me perdono. Me perdono. Por haber elegido estos contratos con ustedes, ahora somos libres. Cada que piensa en ustedes, o los tenga que ver, desde el fondo de mi corazón, de mi alma, solamente los voy a bendecir. Benditos sean, benditos sean, benditos sean, por los siglos de los siglos. Gracias por ayudarme a despertar y a sanar. Te entrego, amado Padre, todo aquello que ya no tiene que estar. Le pido a mis nuevos hermanos mayores de la luz que desciendan a partir de ahora. Estoy listo, estoy lista para la comunicación. Pueden comunicarse conmigo a través de la meditación o el sueño o viaje astral o como consideren necesario. Estaré atento y atenta. Tienen mi permiso para trabajar en mí estando dormido o despierta. Les doy la bienvenida con todo mi amor. Benditos sean. Ahora sí, te pido que te acuestes. Deja tus comentarios aquí en el canal de Omar, por favor. Si has sentido esta energía tan poderosa que es caliente y empiezas a sudar. Te pido que te acuestes o te sientes muy cómodamente. Vamos a entrar a la cirugía. Vamos a tener que limpiar el espacio donde estás para que puedan descender los doctores del cielo. vamos a proteger a tu familia, a tu espacio y los vecinos. Acuéstate sin almohada en la cabeza. Dos almohadas o una cobija, peluche, almohada de la sala, lo que tengas, mochila, debajo de las rodillas, quítate los zapatos, cinturón, reloj, todo lo que te estorbe. Muy bien. Igual sígueme. Ahora sí voy a ir más lento. Decimos, llamo a la luz, llamo a la luz de la fuente creadora Padre, Madre, Dios. Pido que descienda y se coloque aquí en mi campo áurico y en mis seis cuerpos. Esto no lo digas, solo observa. Como desde la fuente creadora envían luz, es una luz muy poderosa de quinta dimensión que baja a la velocidad del pensamiento o de la luz. Se va a colocar atravesando el techo de la estructura donde te encuentres. Dulce y gradualmente va frenando y va a tocar tu noveno chakra. A esa altura se va a empezar a expandir hacia la derecha generando una gran esfera de luz a tu lado derecho de dos a tres metros de diámetro. Va bajando, bajando, bajando más allá de la planta de tu pie derecho. Continúa hacia el pie izquierdo y empieza a subir por el lado izquierdo generando la otra parte de la esfera de luz que ahora se cierra arriba. Ahí donde está tu noveno chakra. Estás adentro de una esfera de luz todopoderosa. Esta esfera de luz es llenada por el mismo tubo de luz por el cual ha bajado polvo de estrella. Las estrellas cuando mueren se convierten, se pulverizan y es oro. Es el oro que tenemos acá abajo en la tierra. Esa energía es muy poderosa y va entrando como polvo de estrella en tu esfera de protección liberándote de larvas que estén ahí en tu campo áurico. Todo lo que salga sale por la planta de tus pies, empieza a bajar atravesando la cama, el sillón, el piso, el césped o donde estés y empieza a atravesar las capas y capas de la madre Gaia hasta llegar a ella y entregar todo como si fuera un tubo de desagüe para que sea transmutado, transformado o llevado a su planeta origen para ser juzgado e enjuiciado por lo que han hecho. Ahora, empieza a descender una cascada de luz de quinta dimensión azul neón. Te recuerdo que en otras dimensiones los colores son neón, son mezclados y son con mucha luz, son hermosísimos. Baja esta energía con energía acuosa de la que ya te he hablado. Baja con mucha fuerza porque es una cascada pero no te va a mojar, solamente va a lavar, a limpiar la habitación donde te encuentras y toda tu casa, departamento, oficina. Y a los que estén ahí van a ir retirando todo eso de bajo astral que ya no tiene que estar. De igual forma se va atravesando las capas y capas de la madre tierra o Gaia hasta llegar a anclar a la madre tierra para que sea liberado, transformado, transmutado. Ahora que estás ahí vas a decir en voz alta estoy adentro de dos energías todopoderosas. solo mi familia de luz podrá acercarse a mí todo aquello que no sea de luz, de mi familia de luz. Todo aquello que ha vivido de mi energía sea lo que sea brujería, brujería, santería, envidia, o lo que yo he creado en la inconsciencia o lo que yo traía por aprendizaje va a ser retirado en su totalidad. Sigue saliendo todo aquello que ya no tiene que estar y va a ser absorbido por nuestra amorosa madre Gaia. Muy bien. Esta protección quedará por 72 horas. Esta cascada de luz va a seguir limpiando estando dormidos o despiertos. Y así es. Sienta la energía. Ahora sí, decimos llamo a los emisarios ple-ya-dianos de luz Maestro Jesús para vigilar y hacer la cirugía de sanación. Llamo a los emisarios ple-ya-dianos de luz Maestro Jesús para vigilar y hacer la cirugía de sanación. Llamo a los emisarios ple-ya-dianos de luz Maestro Jesús para vigilar y hacer la cirugía de sanación. Bien, esto no lo digas. Se van a ir colocando la puerta de entrada de tu piso habitación casa donde quiera que estés incluso vehículo y van a generar una energía azul neón todopoderosa hacia la derecha metiéndote en una esfera de luz a ti tu familia y tu casa o donde estés. Esta energía se cierra del lado izquierdo herméticamente y también quedará por 72 horas. Muy bien. Decimos Pido que me acompañe mi yo superior la divinidad que habita en mí. Pido que me acompañe mi yo superior la divinidad que habita que habita en mí. Amado yo superior por favor desciende colóquete aquí en tu trono sagrado deseo amar todo lo que soy y vivir en el conocimiento ilimitado como lo que soy una diosa un dios ilimitado hijo de la fuente creadora todopoderoso toda poderosa y empezar a vivir deseo poderte ver sentir escuchar y entender toma las riendas de mi vida y ayúdame en mi despertar divino pléyadeanos de luz coloquen sobre mi aura el cono de luz interdimensional para el despejamiento y alineamiento y alineamiento con el eje divino durante setenta y dos horas estando dormido dormida o despierto pleyadeanos de luz coloquen sobre mi aura el cono de luz interdimensional para el despejamiento y alineamiento con el eje divino pléyadeanos de luz coloquen sobre mi aura el cono de luz interdimensional para el despejamiento y alineamiento con el eje divino setenta y dos horas estando dormido o despierto esto no lo digas esta energía que manda la fuente creadora es tan poderosa baje girando un millón de veces a la velocidad de la luz o del pensamiento en todos tus niveles y dimensiones arrasando desde esos niveles y dimensiones todo aquello de bajo astral no tiene caso que mencione esos seres que todos conocemos porque no están invitados al contrario con esto se van retirando no hay manera de que se queden y tus hermanos mayores de la luz que ya están contigo los van atrapando se los van a llevar a ser enjuiciados por lo que han hecho no tienen poder de volverte a tocar a menos que tú lo permitas si vuelves a tomar a drogarte si bajas tu frecuencia vibratoria y peleas si te enojas o te deprimes es tu responsabilidad la energía es muy poderosa es como si un trailer viniera de frente hacia ti y la noche oscura te iluminara muy fuerte va a tardar en bajar unos cinco minutos cuando recibas esta energía todopoderosa puede ser que sientas esa luz como si te tomaran del cuello y de los pies y te dieran un estirón de columna pueden pasar cosas no temas estás protegida protegido ya vamos a terminar llamo a Dios Padre Madre todo lo que es Fuente Creadora a los emisarios Pleiadianos de Luz Maestro Jesús Yo Superior Máximo Dios Solar Atum Ra Voy a dar los nombres de mis maestros y doctores que son multidimensionales y van a ir también con todos y cada uno de ustedes no los doy en voz alta por protección y porque ustedes no los pueden llamar llamo a los doctores del cielo emisarios Pleiadianos de Luz de novena dimensión llamo a los emisarios Pleiadianos de Luz Maestro Jesús doctores de novena dimensión llamo a los emisarios Pleiadianos de Luz Maestro Jesús doctores de novena dimensión Van a ir descendiendo dulce y gradualmente a tu espacio sagrado que ahora está limpio se va a colocar un doctor detrás de ti sin importar si hay paredes cabeceras muebles te recuerdo que son de energía pura benevolentes hermosas y hermosos de Luz familia de Luz se va a colocar otro doctor enormes enfrente de ti otro de tu lado izquierdo y otro de tu lado derecho y el maestro Jesús Ozananda a un lado tus nuevos hermanos mayores de Luz siguen trabajando muy bien mientras se van colocando van a ir preparando tus cuerpos puede ser puede ser que te pongan anestesia de la fuente creadora esta anestesia no es dañina se elimina con un traguito de agua en su totalidad solo es para relajarte los que ya están trabajando con nosotros y tienen las meditaciones las van poniendo para relajarse no temas te pido que te mantengas inhalando y exhalando para que ellos puedan trabajar si te estás moviendo es tanto como decir no me toques ellos tendrán que esperarse hasta que estés profundamente dormido o dormida para poder trabajar en ti de que trabajan trabajan vamos a dar las últimas instrucciones decimos padre madre dios pleyadianos de luz maestro jesús yo superior solicito que me coloquen dentro de esta cirugía lumínica de transfiguración cuántica durante una hora o dos estando dormidos o despiertos en esta cámara o la que sea adecuada para mi sanación y liberación te recuerdo que son cuatro cirugías con esta retiran esos seres de bajo astral que están viviendo de ti y se va a empezar a abrir el camino en tu vida te vas a sentir muy en paz pero necesitamos trabajar esta es la probadita pléyadianos de luz maestro jesús doctores de novena dimensión solicito que me coloquen dentro de esta cirugía lumínica de transfiguración cuántica durante una hora o dos dormido o despierta en esta cámara o la que sea adecuada para mi sanación pléyadianos de luz maestro jesús doctores de novena dimensión solicito que me coloquen dentro de esta cirugía lumínica de transfiguración cuántica ya no hables solo inhala y exhala profundo permitiendo que la energía siga descendiendo y los doctores haciendo su trabajo te recuerdo que estás protegido y protegida solo observa siente como de la fuente creadora descienden muchos muchos rayos láser son de oro puro extremadamente delgados muy finitos muy poderosos son filamentos de oro bajan y van a atravesar desde tus células neuronales todo tu cerebro todo tu rostro médula ósea espina dorsal cervicales dorsales lumbares cadera y coxis siguen bajando atravesando todos tus órganos internos pulmones riñones corazón hígado páncreas intestinos vaso todos tus órganos mencionamos algunos pelvis donde estaría tu matriz ovarios órganos reproductores caderas piernas rodillas espinillas tobillos talones pies siguen bajando entrando por tus hombros brazos codos antebrazos muñecas manos cidenos y ahí se van a quedar en automático van a entrar más rayos láser por la planta de tus pies y van a subir de igual manera atravesando todo tu cuerpo y órganos internos saliendo por el tope de tu cabeza también se quedan por tu costado derecho atraviesan todo tu cuerpo y órganos internos hacia el lado izquierdo y del lado izquierdo al derecho por la parte de atrás entran más rayos láser por tu cerebro nuca la parte de atrás donde está tu cuello espalda alta media baja cadera glúteos la parte de atrás de las piernas rodillas pantorrillas tobillos y pies hombros brazos codos antebrazos muñecas manos dedos y por último entran por la parte de enfrente donde está tu cerebro cejas ojos nariz mejillas boca oídos barbilla cuello pecho y órganos internos abdomen y órganos internos pelvis y órganos internos piernas rodillas espinillas tobillos talones pies hombros brazos codos antebrazos muñecas manos y dedos toma conciencia que estás adentro de un cubo de seis lados de rayos láser que ahora se iluminan en su totalidad encendiendo este cubo que empieza a crecer y a crecer de nivel tridimensional se va haciendo más y más grande el espectro abarcando toda la habitación tu cuerpo queda adentro de esta rejilla electromagnética de luz todopoderosa los doctores pleyadianos de luz maestro Jesús que ya están contigo fuente creadora van a empezar a escanearte neurona a neurona célula a célula viendo qué hay ahí dónde está lo que has creado en la inconsciencia esa enfermedad esa carencia de salud y desde dónde impactó si es en esta vida o de alguna otra y van a empezar a limpiar a sanar a purificar te pido que ya no te me muevas solamente mantente inhalando y exhalando profundo si al término de una hora o dos estás incómoda o incómodo retiras suavemente las almohadas y acuéstate como acostumbras ellos seguirán trabajando a la mañana siguiente cuando te levantes puede haber molestia o dolor es normal no te espantes revisa tu vaso de agua o tu botella les decimos a los hermanos mayores de la luz que han llegado a nuestra vida a partir de ahora que ofrecemos esta agua como un brindis por su llegada cuando tienes una visita le das algo de tomar y ofreces algo nosotros les ofrecemos agua porque como energía pura pueden tomar porque nos da mucho gusto que estén aquí nuevamente con nosotros cuidándonos protegiéndonos si es necesario que dejen medicina la pueden dejar a través de burbujitas si tan solo están limpiando el espacio hay que tirar esa agua no te la tomes y sigues poniendo más todos los días dándoles la bienvenida a tus maestros preguntándoles cómo se van a comunicar pon atención solo inhala y exhala profundo conforme vas inhalando observa siente cómo vas soltando tu cuerpo con cada inhalación vas avanzando hacia el frente tu alma se va desprendiendo de tu cuerpo cuando exhalas suelta miedo o temor inhala jala tu alma separala de tu vehículo déjalo ahí exhala vuelve a inhalar si te acuerdas de inhalar y despréndete suelta este vehículo es momento de regresar a casa ve a casa a tu casa ve con Dios ve con tu familia tu cuerpo va a estar siendo sanado tu alma también tu alma necesita ir a casa ve a casa solo inhala y exhala profundo y ve atravesando esas capas y capas sube 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 observa cómo se ve el cielo lleno de estrellas luminosas destellantes sigue subiendo sigue subiendo no voltees hacia abajo solo sigue subiendo todo está bien el amor de Dios cuida de mí todo está bien en mi mundo todo está bien en mi mundo y en mi cuerpo sigue subiendo observa cómo sales del sistema sales de la mente ego matrix y sigue subiendo atravesando esas capas donde observas muchos planetas que no conoces muchas estrellas es hermoso sigue subiendo si volteas un poco vas a ver que vas protegida y protegido con tus nuevos hermanos mayores de la luz que van formando un triángulo metiéndote en una estrella como Merkava de seis picos triángulo hacia arriba y triángulo hacia abajo de energía pura te van conteniendo sigue subiendo y vas a empezar a atravesar una capa de color blanca hermosa la luz es tan fuerte que te tienes que esperar un poco para subir tu frecuencia vibratoria y vibrar a esa energía a esa dimensión a esos niveles de frecuencia una vez que te estabilizan sigue subiendo y vas a atravesar una capa rosa de energía muy dulce como dulce de algodón al entrar en esta capa hay una melodía hermosa siéntela en tu corazón y llénate de ese amor que te da la bienvenida tu amada madre diosa que te recibe cobijándote con su manto sagrado de energía de amor siente como te abraza en su regazo y te dice que todo va a estar bien vas a tener un renacer un rezo y sigue subiendo mi amor con tu capa de protección siéntete cobijada y cobijado como lo que eres hijo e hija de Dios sigue subiendo y encuentras una energía amarilla deliciosa que entra en tu cerebro toda esa sabiduría y conocimiento ancestral que alguna vez olvidaste ahora te hace recordar empiezas a recordar quien eres eres hijo de la fuente creadora padre madre Dios tus primeros padres son ellos no estás solo no estás sola deja de sentirte solo sigue subiendo y vas a encontrar una hermosa capa verde esmeralda esta hermosa capa va a ir limpiando tus heridas va a ir lavando purificando haciéndote sentir muy bien quitando todo el dolor trauma shock todo aquello que has vivido en la 3D tanto dolor desamor te sigue limpiando seguimos avanzando y vamos a encontrar una hermosa energía naranja es tan deliciosa que te hace sentir vivo viva con ganas de volver a crear todo lo que quiere crear un niño jugar cantar bailar pintar gozar de la vida para que cuando regreses vuelvas a crear lo que tanto anhelabas lo que tanto te hacía feliz nadar andar en bici lo que sea no importa la edad que tengas acá abajo esa no es tu edad real por último entramos en una hermosa capa blanca dorada muy poderosa enfrente de ti hay una puerta hermosa gigantesca salen dos seres de luz hermosos gigantescos se inclinan ante ti llevando su mano energética a su corazón y te dan la bienvenida desde su corazón se abre esta puerta y tú entras al fondo hay una luz resplandeciente todopoderosa y te guían a ella ahí es una sala donde hay una cama que está como levitando es muy delgadita como metálica te recuestan porque solamente es tu alma la que está ahí tu energía al momento en el que te acuestan están cómoda calientita y rica llegan los hermanos mayores de la luz que has llamado te han transportado a su nave a su consultorio y ahora estás ahí ellos van a empezar a trabajar en ti no te van a tocar con sus manos energéticas trabajan con láser permite que todo suceda estás en casa permítete sanar me doy permiso me doy permiso de sanar mi cuerpo mi mente mi alma mis emociones bendito sea bendito sea gracias Padre gracias Padre un saludo mi alma me doy permiso no te van a tocar no te van a tocar